Esta es una historia como tantas que hay Triste y soñador, en un parque frío los oí cantar Estos versos de amor Si un día te fueras de mí, no lo podré soportar Pero lo nuestro nunca habrá de terminar Las hojas se han de caer, las flores se han de secar Mas nunca nada nos habrá de separar Nada nos separará mi amor Dicen que una tarde la niña se fue La banca del parque sola se quedó Él sufrió en silencio pero nunca más La esperanza perdió Siempre y cada tarde la va a esperar Lleva en la mirada un triste dolor Tienes la esperanza de que va a llegar Oh balada de amor Si un día te fueras de mí, no lo podré soportar Pero lo nuestro nunca habrá de terminar Las hojas se han de caer, las flores se han de secar Mas nunca nada nos habrá de separar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!